Ya vamos con Guahuatulco y como vieron en el ciclo les voy grabando lo que sucede, que vamos a hacer y así, y pues esto ocurrió porque ocurrió de un día para otro. Yo ya quería ir desde cuando, pero no se podía y hoy llegó el día y pues bueno, vamos a disfrutar este día y sigue viendo el video. Ya llegamos a Guahuatulco después de una hora y media de camino a Guahuatulco, o sea llegamos a Guahuatulco pero no hemos llegado al mar donde vamos, al mar donde vamos a ir se llama San Agustín pero queda ¿cuánto tiempo más? Ya casi llegamos a San Agustín y es que de la carretera para llegar a San Agustín es pura terracería. Y entonces pues ya está dedicado a un bar revoloqueando aquí, azotándonos. Pero es que es como, bueno, esta playa es como más tranquila, va menos bien, según. Y luego hoy es entre semana, hoy es jueves, se supone que no debe de haber mucha gente pero vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos, miren que bonita la playa. Esta es la playa de San Agustín. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos daba el mar para quedarse. Nos quisimos meter al mar pero la verdad es que está muy fría el agua. Y pues nuestro bebé está chiquito para meterse al agua fría. Así que vamos a esperar. Más tarde nos vamos a meter así que nos vamos a meter por ahora. Venimos a dar un paseito a caminar por las olas del mar. Miren, hay muchas panapitas para venir a comer. Unas horas. ¡Gracias! 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 Ya nos salimos de la playa San Agustín. Ahora vamos para el centro de Huatulco o al embarcadero. No sé, pero por ahí vamos a ir. Y ahora aprecien el embarcadero. Este es el embarcadero. Miren cuántos barcos yates. Lanchas, yates, barcos hay, miren la zona hotelera, ahorita nos encontramos un lanchero y nos contó que, porque como pueden ver las lanchas están un poquito bajo y normalmente el nivel del mar está más alto y las lanchas están más arriba y pues nos contó que desde el último terremoto que hubo y el epicentro fue aquí, el mar bajó porque pues no sé, era pues el terremoto, bajó el nivel del mar y ya no volvió a la normalidad esta es la playa santa cruz, bahía santa cruz, miren hay lanchas, hay mujeres tomando el sol, hay de todo dicen que se llama santa cruz porque esta iglesia se llama santa cruz, esta es la iglesia de santa cruz ya nos venimos a sentar un ratito, nos venimos a sentar porque ya nos cansamos, es cansado de venir a la playa ahí como ven a esas dos muchachas nos vinieron a regalar estos dos refrescos cortesía de coca cola que hubo, que hubo, ahí van si ven mi video de alguna vez gracias aquí venden artesanías de aquí de Huatulco, recuerdos, artesanías, llaveritos, lapiceros, gorras, ropa, de todo de Huatulco, veamos, lentes, collares chau ¡Gracias! 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 Este es el mercadito es un mercado de artesanía más que el mercado está como cerrado casi todo y es una했다 porque el mercado muy bajo ¡Suscríbete o activa notificaciones Oh, 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 fire